Él es Diego Trujillo, fue arquitecto, le gusta la música clásica, es fan de la marca Apple y de las cámaras de fotografía. Su trabajo más importante fue metástasis. Hoy en el Niño Metro de Versión Beta les voy a presentar un personaje que probablemente usted haya visto muchas veces en televisión, incluso en cine, pero hay algunas cosas que usted no debe saber de él, como que antes de ser actor es arquitecto. Les presento a Diego Trujillo, Diego, bienvenido al Niño Metro de Versión Beta. Gracias, muy bien, muy contento. Diego, contanos un poquito cómo un arquitecto llega al mundo del teatro, del cine y la televisión. Bueno, yo soy, podría decir que soy un arquitecto frustrado y un actor por convicción. Soy una persona apasionada con la vida. Lo que pasa es que lo que se dio primero fue el teatro. Yo desde que estaba en el colegio hacía teatro y era lo que realmente me apasionaba. Pero era una época en donde estudiar teatro era impensable porque no había las escuelas, porque no era bien visto que alguien se dedicara a actuar. Entonces, lo más cercano al arte, lo que más me llamaba la atención era la arquitectura. Hablemos un poquito de Diego Trujillo en términos generales. ¿Quién es Diego Trujillo? Me lo estoy preguntando a estas alturas de mi vida. No sé muy bien. Pero he ido descubriendo con el tiempo que soy una persona apasionada. Que me encanta hacer las cosas con apasionamiento y si no, no me sirven. Soy un apasionado de la música, siempre lo fui. Me encanta, cuando era joven oía rock mucho y ese rock viejo me quedó para siempre. ¿Qué es lo primero que haces cuando te levantas? ¿Cuál es el primer aparato que encendes y qué haces con él? Pongo música. Lo primero que hago cuando tengo tiempo de estar en mi casa, cuando no tengo la necesidad de salir corriendo, bajo al computador y pongo música clásica. Soy muy de computador, en especial de la marca de Mac. Soy hiper fan de esa marca. Tengo iPad y soy un fan absoluto de las cámaras de fotografía. Diego, ¿tienes aplicación para escuchar música o generalmente donde escuchas en un computador, en el iTunes? Tengo de todo. Tengo desde una colección grande de CDs que muy pronto se van a quedar obsoletos. Y luego entonces tengo Spotify y tengo la aplicación de Apple Music ahora que acaba de salir hace poco. ¿Cómo eran las notas tuyas en el colegio y en la universidad? Todo lo que tenía que ver con matemáticas, física, química, era un desastre. ¿Cuántos libros más o menos lees al año? Por lo menos dos. ¿Ves series o películas por internet? No. ¿Y cómo te va con los libros electrónicos? ¿Todavía los compras? Soy incapaz de leer un libro electrónico. ¿En serio? No, no puedo. Me aburre profundamente. Necesito la página de papel y el olor del libro. ¿Qué cargas en la billetera? Lo usual, poco dinero y tarjetas. ¿Juegas ajedrez, haces crucigrama, sudoku? Nada de eso. Intenté jugar ajedrez y fracasé contra el computador. ¿Tienes alguna suscripción a una revista física? Sí, el malpensante. ¿Hay un científico que admires? Stephen Hawking. Diego, ¿coleccionas algo? No. Exnovias. ¿Hablas solo? Sí, vivo solo y transcurre mucha parte de mi tiempo solo. Entonces, no es que hable solo, pero eventualmente sí una frase o alguna cosa por ahí suelta. Me interesa mucho Twitter. Por ejemplo, me desplacé en las noticias del periódico físico al periódico virtual. No soy mucho de videos. YouTube, por ejemplo, no es una red o una aplicación que use. ¿Cómo suena tu celular, Diego? ¿Cuál es ese ringtone que tienes? ¿Tienes una canción especial? No. No. Yo soy muy básico. Muy básico con todo. Soy súper minimalista. Entonces, lo más elemental, el timbre clásico de teléfono. Ring. ¿Y el fondo de pantalla de tu celular? El que viene de fábrica. ¿Y cómo te fue con metástasis? Si se trata de mi percepción, me fue increíble. Creo que es el personaje y la serie más importante que he hecho hasta ahora en mi carrera. Es un personaje que tiene una característica muy especial y es que no es un personaje estereotipado. No es ni el bueno ni el malo que tú puedas identificar de principio a fin de una historia. Oye, fue una serie hecha por los mismos creadores de Breaking Bad. Entonces, ellos sabían lo que estaban haciendo. Fue una serie que aprobó el creador Vince Gilligan. Así es que en términos de calidad, fue una serie impecable y yo me siento muy orgulloso de ella. Esta entrevista tiene una pequeña sección que se llama Preguntas Rápidas para Respuestas Cortas. Oh Dios, oh Dios. ¿Estás listo? Soy mal y nunca estaré listo para eso. Empecemos entonces. Si no pudieras actuar, ¿qué otro oficio harías? Serie arquitecto. ¿Prefieres series o películas? Películas. ¿La aplicación favorita del celular? WhatsApp. ¿Mejor Facebook o Twitter? Twitter. ¿Qué navegador prefieres? Google siempre. ¿Teatro, cine o televisión? Si me toca escoger teatro. ¿Arquitecto o actor? Actor. ¿Bicicleta o nado espacial? Bicicleta. ¿Superhéroe favorito? Antman. ¿Un ñoño, nero, una mente brillante que Diego Trujillo admire? Stephen Hawking. Diego, por último, un consejo, un mensaje a los ñoños, los nerds, los apasionados que están ahí viéndote y que te han seguido en tu trabajo. Pues, un consejo nuevo, que perseveren haciendo lo que les apasiona realmente, sea lo que sea, quítense de encima el nombre de ñoños o que le sigan diciendo, no importa, pero hagan lo que les apasiona y lo que les gusta. Ahí está, se lo presentamos hoy en el ñoñómetro de versión meta, Diego Trujillo. Usted puede seguirlo también en Twitter y en sus redes sociales. Diego, mil gracias por acompañarnos. A ti, muchas gracias. A ti, muchas gracias.